Un A4 por ahí Si, debe ser tu Uy, uy, de rojo y un P-51 El botón pausa, es... Madre mía, fue de 30 Os estáis peleando entre vosotros Una flak ¿Pero que me tiene que disparar? ¿De oído o qué? Mira, ahora ya aparece el cabrón ¿Pero por qué no te has puesto la mira? Entonces te tiene que salir con la mira, ¿no? Sí, pero no me sale con el tamaño que yo quiero Me sale la giroscópica, ¿no? No hay tamaño senegal aquí en el juego, ¿eh? La giroscópica... Tengo que configurar algo, porque si no... Hay un 730 a la hostia de lejos Y un tal no... 64 con un K4 En Anapa, en Norte, hay un Hércules Un Hércules Que va a aterrizar ahí en el aeródromo de Anapa, en... Sí, debe salvar a un K4 En Luz, 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 en Luz Y en Luz, 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 de cada bando. ¿Quién es Edora? Está volando el tío, normalmente bajo. ¿Yo? Yo, debe ser yo. Si estoy en la base en el CID, soy yo. Te estoy siguiendo. ¿Normalmente bajo dices? Ah, normalmente bajo. Soy yo, en el agua soy yo.